Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a la tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña o mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer La quería ya tanto La quería ya tanto Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado y déjate que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la colombina emigró, presacriando el final. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡Qué triste fue decirnos a ti! ¡Qué triste fue decirnos todos sin ti, y los mares de laacia se van! Se tiñen los dolores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, vivo con mi pasión, mi piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Ser contigo Ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No, vivo con pasión, mi piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben No saben que pensando en tu amor En tu amor Es contigo Es contigo Ayudarme a vivir Es contigo Ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Amaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida el día que me quieras. La rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Y bocas las fontanas, se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, querés mi consuelo. Hey, no vayas presumiendo por ahí. Diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir. Decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor. Y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Y a ver, pues solo por orgullo sé quererme. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Y a ver, pues solo por orgullo ese quererme. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he querido, ya lo ves. Si lo tuyo se ha querido, ya lo ves, pues solo por orgullo ese querer. A ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Así a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, encuentro ese quererme en mi nombre quien más colipo ese quererme. Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, de vida en casa Dices que el amor, igual que niega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has pintado la sonrisa de Carmen Me llamas, para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor No queda nada, que se buscó otro nido Que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas Y te has pintado la sonrisa de Carmen 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 Y te has colgado el bolso que te regaló No dejabas de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Ahora mira, hay que ver cómo es el amor Que vuelve haciendo toma Gavilano Paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán que fui paloma por querer ser Davila Amiga Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Davila no paloma Fui bajando lentamente tu vestido y tú no me dejaste ni hablar solamente suspirabas te necesito Abrázame más fuerte más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío y calor Lentamente te solté de entre mis brazos y dije estate quieta por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Davila no paloma pobre tonto ingenuo charlatán que fui paloma por querer ser Davila Amiga hay que ver cómo es el amor como es el amor que vuelve a quien lo toma Davila no paloma pobre tonto ingenuo charlatán que fui paloma por querer ser Davila Amiga 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 Más estrellas, nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Por você Mas como é grande O meu amor Por você De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que a vida Se vive um momento De tanto De tanto querer ser De tanto gritar Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor Y a la vida Me quedé sin amor Por una noche Por una noche de un día De tanto jugar Con quien yo más quería Perdí sin querer Perdí sin querer Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar La verdad Con mentiras Me olvidé sin querer Me engañé sin querer Me engañé sin saber Que era yo Quien perdí De tanto esperar Yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para Dios El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es un lugar El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo No sé siañas tú Ustedes son en el ases Ver pega tú Gracias por ver el video. 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 Por eso te quiero, por eso te adoro. Gracias por ver el video. 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 No acierto a ver el video. Gracias por ver el video. En ellos está la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿ ¿Por qué? Gracias. 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 Lady Laura. Lady Laura. Me leve pra casa. Lady Laura. Me conte uma história. Lady Laura. Me faça dormir. Lady Laura. Lady Laura. Me leve pra casa. Lady Laura. Me abrace forte. Lady Laura. Me faça dormir. Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite. Com problemas e angústia. Com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos você certamente diria. Amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança podia chorar nos seus braços. E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria. E nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura. Me leve pra casa. Lady Laura. Me conte uma história. Lady Laura. Me faça dormir. Lady Laura. Lady Laura. Me leve pra casa. Lady Laura. Me abraça forte. Lady Laura. Me faça dormir. Lady Laura. Lady Laura. Tenho as vezes vontade de ser novamente um menino. Muito embora você sempre ache que eu ainda sou. Toda vez que te abraço e te beijo sem nada a dizer. Você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Lady Laura. Lady Laura. Lady Laura. Me leve pra casa. Lady Laura. Me conte uma história. Lady Laura. Me faça dormir. Lady Laura. Lady Laura. Me abraça forte. Lady Laura. Me faça dormir. Lady Laura. Me beija outra vez. Lady Laura. Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos tan solo sin la rozaba Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía pensaba sólo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás La, la, la Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Con los ojos Hay nada Azules como el mar Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Night, night, night Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Día de la luz Y se marchó Y se marchó Día de la luz Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? No sé si gusto más de ti 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 No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Que esta cobardía de mi amor por ella Sé que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido Los miles de besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño Que en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado Que ella ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Que esta cobardía de mi amor por ella Sé que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Sé que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Sé que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Despiertas Despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudó Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo pudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo Pero lo dudo Conmigo Te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Pero lo dudo Pero lo dudo Llorando de alegría Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Pero lo dudo Que te pase igual con él ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.